La policía del Cesar entregó un retrato hablado de uno de los presuntos asesinos que participó en la masacre registrada el pasado 1 de enero en el municipio de Río de Oro, Cesar. De acuerdo a las autoridades, el retrato lo obtuvieron a partir de los testimonios de algunos testigos que se encontraban en el establecimiento comercial donde ocurrieron los hechos. Asimismo, indicaron que el hombre haría parte de una banda delincuencial común la cual buscan desarticular con información aportada por los habitantes de la zona. Cabe señalar que las víctimas fueron dos parejas que se encontraban departiendo en el estadero de razón social El Pentágono, ubicado aproximadamente a dos kilómetros sobre la vía que de dicho municipio conduce a Ocaña, Norte de Santander, donde también funcionaba un taller de mecánica. Estos son Rodrigo Grimaldo Mesa, de 57 años, propietario del estadero y su esposa Marlén Villamizar Rosso. Asimismo, Edgar Baca y su esposa Mildred Ortiz Pérez. Especialista en Moda Masculina y Femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.